Continuamos con Testigo Directo. ¿Qué pasó con los heridos de la masacre de Bojayá? ¿Dónde están los más de 4.000 desplazados que dejaron las FARC y los paramilitares? ¿Quién ha respondido por esta tragedia que, se dijo, estaba anunciada? Diez años después, las víctimas, Human Rights Watch, el gobierno departamental, aseguran que se olvidaron de ellos, hasta en la restitución de tierras. Este es el barrio 2 de mayo, inaugurado aquí en las goteras de la ciudad de Quibdó, en homenaje a las víctimas de la masacre de Bojayá. Hasta aquí han llegado varias familias desplazadas por ese ataque terrorista. El éxodo de este pueblo a la capital del Chocó duró cuatro largos meses. Entre los desplazados estaba esta mujer que no se adapta aún a su nuevo estilo de vida. Imagínense, uno que después que uno vive organizado, donde está en su casa, con su familia, después tiene que andar así, me quedé acá. Yo no tengo casa, yo vivo siempre, he estado yendo a rentar. Víctimas de una guerra de la que diez años después han sido olvidados. Y no lo dicen solo los bojayaseños, sino la reconocida organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch. No se ha arreglado el tema del desplazamiento forzoso. Hay muchas familias que siguen estando en Quibdó. El abandono es como bastante evidente. Tan difícil es borrar de la memoria esa masacre, porque aún algunas personas en su cuerpo llevan las marcas de la guerra. Por el caso mío, va para diez años eso y tengo una esquirla aquí en la pierna y no me la he podido sacar. A los que no los mató el cilindro bomba de Bojayá, hoy los acecha otro silencioso enemigo. Ha habido muertes de cáncer debido a la contaminación de la explosión de la pipeta. Posterior al 2002, varias de las personas que quedaron con esquirlas en su cuerpo padecieron de cáncer. Varios ya han muerto de cáncer. Siete personas han muerto de cáncer después de la masacre de Bojayá. Estos últimos muertos se fueron con la impresión de haber quedado en el olvido, pero para los que están vivos, no quieren seguirlo siendo y reclaman poder tener un pedazo de tierra del que fueron despojados. Este caso emblemático sirva de contexto para que en el departamento de Chocó se haga una buena implementación de los instrumentos de reparación integral de víctimas y de restitución de tierras. En el olvido quedaron las investigaciones y las cortas sentencias o penas para quienes fueron señalados culpables de la muerte de 79 personas en Bojayá y los 4.000 desplazados. Sí, quizá es un momento de definir estos olvidos, que no hay justicia, que no hay reparación. Alias Becerro, comandante del Frente 57 de las FARC y quien lideró la masacre, según informaciones oficiales ya murió. En el momento de la confrontación armada. Alias el alemán del bloque Elmer Cárdenas, quien dirigía a los paramilitares de la zona, está acogido a la ley de justicia y paz. Por eso fue muy interesante cuando Naciones Unidas sacó su informe sobre Bojayá, que hizo graves denuncias contra el Estado, contra las FARC y contra los paramilitares. Algo que fue criticado una vez ocurrida la masacre fue la tardanza y efectividad del ejército y la policía para defender a la población, por lo que fue encarcelado durante tres meses por Lando Rojas, comandante del batallón Monsalve. Los hechos ocurridos son supremamente graves para que terminen en una destitución de tres meses y no hay ningún proceso de investigación, ningún proceso judicial contra miembros de los grupos paramilitares. Las críticas también fueron en contra del comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, el general Mario Montoya, por esta imagen y expresión. Este zapatito muestra un niño y así como este fueron asesinados 44 niños y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia. Después llega el general Montoya con toda su corte y monta la escena más grotesca e irresponsable, que se pone a llorar con un zapato. Fueron asesinados 44 niños. Buscamos al general Héctor Fabio Velasco, quien para ese entonces era el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia. Era un zapato realmente recogido en el escenario. Era un pueblo, como le digo, yo recuerdo, muy difícil de llegar. Hay los pilotos buscando un sitio que les diera seguridad en el terreno para poder aterrizar muy pantanoso. Ya había entrado la Fuerza Aérea con sus helicópteros, pero sin embargo, al momento había que buscar y veíamos que no era fácil el acceso a la población. La FARC ya había huido. Nosotros fuimos, creo que fueron dos o tres días después, ¿no? En su opinión, las tropas actuaron debidamente. Demostramos al general Velasco estas controversiales declaraciones del general Montoya. Fueron las mamás que estaban aquí con los niños, refugiados, aquí en la iglesia. Dicen que fue la noticia al momento, no la masacre, sino la noticia al general. Pero, pues si yo no digo nada, pero se ve que es un zapaticón nuevo. Y cuando uno está allá y se da cuenta que era un pueblo rodeado por barro. Dicen que el tiempo todo lo sana. Pero hoy, una década después, aún son evidentes los traumas y las cicatrices que dejó la masacre de Bojayá para miles de colombianos. Son las cicatrices de nuestra guerra. Por eso las víctimas de Bojayá viajaron a Bogotá a pedirle al gobierno nacional la aplicación de verdad, justicia y reparación. Bueno, si usted tiene una historia que contarnos, hágalo aquí. Historias arroba testigo directo punto com. Ya regresamos con más de este especial. No se pierda la tercera parte de este especial en www.testigo directo punto com.